Y te vienes a vivir, y te vienes a vivir, y te vienes a vivir, Sabiendo que te cansamos, te olvidas de ser, Y te atendió yo con ti, te atendió yo con ti. Te vendías al viento, y a los días valoras mi amor, Y te atendió yo con ti, te atendió yo con ti, te atendió yo con ti.